Si ves el armamento tiranido notarás algo raro. Para que necesite un tiranido armas, es decir, espadas, látigos, rifles, vivientes... Se ven cool y épicas, pero realmente lo necesitan. ¿Por qué no ser sencillamente órganos? La verdad es que la razón tras esto es simple. La mente en hambre tiranida posee estructuras predefinidas para cada organismo. Y para hacer que se adapten a ciertas situaciones, es más sencillo usar un organismo extra que se adapte como un dispositivo USB que crear un organismo desde cero.